Y sigue el ritmo, sigue el sabor Y yo quiero saber dónde está la gente más alegre que me levante la mano Y la gente más alegre con la mano hasta arriba La gente más alegre con la mano hasta arriba De tu ritmo, a ti te gusta, tú lo bailas A ti te encanta, por eso bailas, por eso gozas Por eso bailas, por eso gozas caraneros del escenario caraneros del escenario caraneros del escenario para bailar ¡ah! ¡ay, álida! ¡ah, sí! suave, suave, suavecita suave, suave suave, suave suavecita suave, suave suave, suave sabecita suave, suave Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, por favor Y esto dice Guayno Mendoza Y con cariño Para la señora Agrippina Bueno Otra vez Perdóname si un día te fallé Perdóname, escucha por favor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si alguna vez cometí un error Perdóname, volvamos a empezar Por allá, por allá ¿Cómo lo cantamos a ver al fondo? ¿Cómo? Hoy que te vas, siento morir por ti Espera un poco si es posible, mi amor Sabresura mamachita Recapacita, no me dejes así Abrázame, volvamos a empezar Hoy que te vas, siento morir por ti Espera un poco si es posible, mi amor Regapacita, no me dejes así Abrázame, abrázame, abrázame No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Hoy sin razón yo desprecié Tu sentimiento no valore No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Hoy sin razón yo desprecié Tu sentimiento no valore Loboviria Asensio Martel Con cariño Loboviria Asensio Martel La manos arriba, la manos arriba ¿Dónde está el alcaide? Elmer, con cariño La gente linda de San Marcos Chavina, Weituno Cajay Andro Inro Loboviria Asensio Martel Asensio Martel Para bailar, para gozor, para bailar, para gozor Ahora Así, 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 así Tómate un poquito más, así, más, así, más Tómate un poquito más, así, más, así, más Así, chiquita, bonita Oye Todo sucede de aquella noche, noche En tu lado, en tu lado, yo creo que, bajo mi pobre corazón Yo soy el dueño de tu amor, sí Y tú la eterna dueña de mi corazón Mi linda rosita serás tú por siempre Tu caramelito seré yo por siempre Un amor como nuestro, será mi eterno Y la maldad que le miré a por la nitruz Mi linda rosita será tu por siempre Tu caramelito seré yo por siempre Un amor como nuestro será mi eterno Y la maldad que le miré a por la nitruz Ya no llores tanto, cariñito mío Sabes que te quiero con todo mi corazón Por lo que te encuentres, luego de mi lado De Raulito te recordará Otra vez Ya no llores tanto, cariñito mío Sabes que te quiero con todo mi corazón Por lo que te encuentres, luego de mi lado De Carlitos te recordará Para nuestro amigo Francisco Santiago Bazán La señora Andrippina Bueno de Pinoza Y todos sus hijos, por Dios Los quiero, güery, los amo, güery Y a gozar Seguimos a bailar, seguimos a gozando Seguimos a chilear, gol Arriba, 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 arriba la bono ¡Ey! 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 Popelón, 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 popelón ¡Sabor! 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 ¡Con sabor! ¡Ey! 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 Calatita, calatita, ¿qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama me estarás soñando Raulito, Raulito, me estarás diciendo En tu sueño, en tu sueño me estarás llamando Calatita, calatita, ¿qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama me estarás soñando Raulito, Raulito, me estarás diciendo En tu sueño, en tu sueño me estarás llamando Ajá, oye ingeniero Josep Santiago Con cariño Y eso Y arriba Wari Con cariño Wari Y ya se vienen los regalitos Tenemos bastantes regalitos Para la gente más alegre Ahí Así, 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 así Así, así, así Móbelo un poquito más, móbelo un poquito más Móbelo un poquito más Mueve, mueve Mueve tu cuerpo, mueve, mueve Mueve tu cuerpo, mueve, mueve Mueve tu cuerpo Oye Los caraminos De los escenarios Por supuesto Raulito Salorzana Carlito Portilla Juanlo Bendocía Cecita Arhuamán Yolito Bendocía Mildo de Tarazona ¡Claro! ¡Alida por supuesto! ¡Ey! 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 Sa, sa, zapateatito Sa, 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 zapateadito La familia ¡La familia! ¡Sansios! ¡Con la mano más arriba! ¡Oh, la, la! ¡Sigue bailando! ¡Y sigue gozando! ¡Y sigue tomando! ¡Rico! ¡Ale, da! ¡Ale, da! ¡Ale, da!